Está muy contento por este histórico logro de tener la universidad. Marco Ferrer, bienvenido. Pablo Dugan, saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bueno, felicitaciones por conseguir la universidad. Muy importante. Sí, bueno, le falta la otra de sanción, pero... Bueno, pero está muy encaminado. Sí, sí, lo de diputado es siempre lo más complejo, ¿no? Por la situación compleja política que se da a nivel de discusión. Marco, vos sos radical. Sí, soy radical. Ok. Y hubo ahí anoche una negociación fuerte para lograr esto, ¿no? No sé cuánto sabés vos de eso, nos querés contar, pero... No, bastante, porque yo... A ver cómo fue. De alguna manera, pertenezco al espacio de evolución por decisión propia, porque yo era intendente antes de integrar una evolución. Aún así, es un espacio político del radicalismo, evolución, que tiene mucha incidencia de las universidades. Hay rectores y rectores... No, es histórica. Es histórica la vinculación, sin duda. Y obviamente, nuestra defensa de la educación pública es muy fuerte, que aparte tiene que ver con las ideas del radicalismo, ¿no? Ahora, ¿vos sabés cómo votó Juntos por el Cambio anoche? Sí, no, estaba ahí, estaba ahí, presencié todo. En un momento el PRO iba a votar, después se enojó a último momento a alguna gente porque había embajado por nosotros. Entonces, ellos interpretaron que lo demás se había sancionado gracias a un par de diputados de evolución que habían embajado, pero en realidad... Hay que ir por bronca, te iban a dejar a vos, a ustedes, sin la universidad. Claro, votaron en contra, los diputados de Córdoba, del PRO no, porque no se atrevió una vota en contra. Algunos se fueron, otros votaron a favor, como Aldas y Óscar Agos Carreño, que los destacó porque... Sí, sí, hay que nombrarlos. ...en una instrucción, votaron en contra de la instrucción de su bloque. Muchos diputados radicales del bloque radical de Mario Negri, incluido Mario Negri, votaron a favor también, por eso fue una de las más votadas. Pero bueno, yo lo que creo es que no podemos estar sometidos todos los argentinos al no debate todo el tiempo. O sea, hay una postura, o hay posturas, digamos, no voy a decir una, hay posturas muy extremas. Pero Marco, perdón, ¿no? Pero yo escuché prédicas en contra de las universidades públicas por parte de figuras muy importantes del PRO. Yo no entiendo eso. ¿Vos lo entendés? No, no, yo no lo comparto. Aparte, no lo comparto para nada. Nosotros sabemos plenamente que en todos los países desarrollados aproximadamente, habitantes más, habitantes menos, es una universidad por cada 150.000 habitantes promedio. Argentina tiene una cada 300.000. Además, con una mala distribución geográfica en París. Córdoba es una provincia con 4 millones de habitantes y tiene 3 universidades, con esta va a tener 4. ¿Dónde estudiaban los chicos de Río Tercero? ¿Dónde se iban a estudiar? Tienen que ir a Córdoba, o a Villa María, o a Río Cuarto. Pero además también tiene que ver con las diferentes ofertas educativas. La universidad esta está apoyada por la Universidad Nacional de Córdoba. El rector de la Universidad Nacional de Córdoba, el Consejo Universitario Nacional, que es el órgano que dictamina si los proyectos son viables, apoyó la creación de la universidad. Porque entiende que vamos a ser complementarios. Claramente nosotros vamos a tratar de no competir una con otra. Pero vamos a tratar de generar ofertas educativas distintas. Pero más allá de eso, es una reparación histórica, Pablo. A Río Tercero lo volaron por el aire. En 1995, para ocultar la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, Menem y los grupos de fascineros nos volaron por el aire de una ciudad. Fue un atentado. Entonces, hace desde 1995 que el Estado Nacional le debía una reparación histórica a la ciudad. La ciudad, todas las fuerzas políticas, todos los actores sociales, todas las instituciones, coincidimos en que la reparación tenía que ser mediante la educación, ¿no? Y una universidad. ¿Por qué una universidad? Porque genera un cambio de matriz económico productivo en la ciudad y por qué aparte reimpulsa la ciudad. Vos pensá que en el 95 nosotros teníamos un crecimiento demográfico determinado y cuando explotó la fábrica no quiso ganar más la gente que vivía acá. Y mucha gente que vivía acá se quiso ir por miedo, fue como una guerra para nosotros. No, la imagen fue de guerra, sí, 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 total. Exactamente. Entonces, el daño que sufrió la ciudad en su crecimiento económico, en su crecimiento demográfico fue muy grande. Y el Estado Nacional nunca resolvió el problema de repararnos y reconocernos como un atentado más, como fue la embajada de Israel y la AMIA, y en este caso también la ciudad de Río Tercero, más allá que fue el atentado perpetrado por el propio Estado Nacional, una cosa insólita. Pero bueno, esa justificación es la que le dio mucho aval, la UBA, la Universidad Nacional de Córdoba, todas las más importantes del país, la de Rosario, avalaron la atentación. Y la verdad es que nosotros no podemos creer que la variable ajuste sea la educación bajo ningún punto de vista. Después entran en el debate un montón de pormenores que yo los entiendo porque los entendemos todos, que es la mala administración de algunas universidades o la administración, si se quiere, corrupta a algunas universidades que tiene que ver con las personas que se administran, pero no con la educación pública. Pero todo eso, claro, la institución es una cosa, las personas son otra, las personas no van ni bien. Claro, entonces, ahora estamos en un discurso, todos corriendo carrera para hacer un discurso no Estado, anti-Estado. Que es una locura, yo me planto, a mí ese discurso no me venga con eso. O sea, Pablo, yo humildemente lo digo, en 1930, que es lo que se evoca ahora, ahora hay una evocación en 1930, que Argentina es el país más rico del mundo. Sí, supuestamente. Y el país más injusto era también. Sí, pero ¿sabes cuándo se potenció Argentina? Argentina, cuando apareció el Estado. Primero con la obra pública, que ahora dicen que la quieren hacer desaparecer. Con la obra pública, con los ferrocarriles, que fue la obra pública transformadora de esa época. Después con la educación pública. Entonces, digamos, como nadie lee en profundidad, se tiran títulos como si el liberalismo por sí solo fuera justo en la distribución de la... No, es un atraso. Es pre-civilización lo que proponen ellos. No, yo creo que estoy preocupado por el país que viene. Muy preocupado. Porque aparte, además, tengo que gobernar. Yo tuve mi primera gestión los pasados cuatro años, digamos, y ahora gané la reacción hace un par de meses. Y la verdad que en el escenario que se nos presenta gobernar es un escenario complejo porque no sabemos qué tipo de Estado nos vamos a encontrar. Ese nivel de incertidumbre nos afecta no solo como personas que viven en Argentina, sino también como personas que les toca la responsabilidad de... Bueno, Marcos, está claro. Si hay un ballotage donde no entra, vos tendrás como candidata a Patricia Bullrich, pero si no entra Patricia Bullrich ya sabés a quién votar, ¿no es cierto? Me imagino. Va a ser muy difícil la decisión, pero la verdad es que... No, ¿cómo muy difícil? Después de lo que hablamos y... No, no, no me veo votándolo a mi ley, la verdad. No, pero me imagino. Me imagino. Marcos, gracias, muy amable. Y los felicitamos. Ojalá se apruebe y tengan pronto la universidad. Gracias. Chau. Marcos Ferrer, intendente radical de Río Tercero. También se convirtió en universidad...